Música Bendiciones mi gente de YouTube, en el video del día de hoy te muestro unas hermosas ideas para decorar tus arcos y paredes en estas navidades. Te pido por favor que te suscriba al canal, me regales un me gusta y compartas este video. Música 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 Te recuerdo que me puedes seguir en mis otras redes sociales como Dominican DIY, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok. Por allá los espero. Música 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 Cuéntame en los comentarios cual de todas estas ideas navideñas para arcos o paredes es tu favorita. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Si te gustó, suscríbete al canal, es totalmente gratis y me ayudaría mucho. Regálame un me gusta, activa la campanita de notificación para que YouTube te notifique cuando yo suba un video. Comparte en todas tus redes sociales con tus seres queridos y amistades. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Chao.